Bueno, Melanie, análisis luego de este tercer encuentro ante Santa Bárbara. ¿Cómo lo toman? Dos derrotas, una victoria. ¿Cómo lo analizan a nivel interno? Bueno, los dos equipos que hemos tenido de derrota son los más fuertes, ¿verdad? Que, bueno, son el campeón y el subcampeón. Nos ha costado bastante la hora de entrenar. Empezamos a entrenar muy tarde por las vacaciones de la universidad. Muchos jugadores se fueron de nosotros. Y de ahí somos las que estamos. Y siento que nos falta mucho entrenar más que todo comunicación y más unión de equipo. Pero, bueno, siento que el gane contra la UNED bastante pulseado, de hecho, 3-2, nos motivó mucho. Hoy pudimos dar un mejor partido. Muchos estábamos muy caídas, faltó mucha comunicación. Pero, bueno, ahí vamos esperando que todo siga bien.